Llegamos al Liverpool Cuna de los Venus para festejar durante esta semana los 30 años del Submarino Amarillo. Atrás del Casbah Café, donde hace 40 años nació la banda más grande de la historia, Los Beatles. Acá la gente de todo el mundo se junta a rendirle tributo. La parte en español, vamos con la parte en español. Bueno, vení que te voy a mostrar un ex... ...que han perdido millones de dólares por retirarse de la banda más famosa de la historia, Los Beatles. ¿Esto es tu cabello? No es realmente real. ¿En serio? No, no, no. Ah, ok. Debería haber conocido mejor con una chica como tú. ¿Como yo? Sí, por supuesto. Imagínate a todos. Las personas que compartan todo el mundo. Estoy dudando si es el hermano no reconocido o el primo o algo de Paul McCartney. Tenemos un doble, te lo voy a traer. Espera. Hola. Quizás tú eres el hermano no reconocido de Paul McCartney. Bueno, en realidad soy un impersonador de Paul McCartney. Yo imito su voz, su cantar, y yo lo imito a la escena. ¿Puedes tocar conmigo una imitación o algo? Sí. Michelle, my girl, these are words that go together well. My Michelle. y hay un lugar que representa a los Beatles, es The Cover Club o la cueva, donde ellos comenzaron a tocar. La gente está muy emocionada y nosotros vamos a entrar a conocer el lugar. Este es el escenario de la caverna. Hace mucho tiempo atrás empezaron a tocar los Beatles. Hoy en la misma ciudad de Liverpool, un grupo argentino la está rompiendo. The Beatles. Los Beatles. Bizaría la caverna. ¿Tienes un sueño? Sí, mucho más. ¿Extremamente? ¿Extremamente? ¿Te gustan los argentinos? Sí, especialmente las beats. ¿Estas vestido así todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Has visto? ¿Qué tal? Scream, como en los 70s, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!